Nosotros hoy estamos terminando, preparando ya el viaje para mañana, entregando la ropa para los participantes que van a ir a competir, de cultura, de deporte, de tercera edad. Y bueno, yendo a Mar del Plata, después de haber participado de los torneos con otros municipios y viajar allá para que puedan disfrutar de estos cuatro días con todo lo que incluye estar en Mar del Plata, paseando con otros municipios y disfrutando de otra ciudad y un intercambio con los demás municipios. La verdad que sí, muy lindo, son cuatro días de paseo, después de haber participado de unos torneos que fueron un mes muy intenso, septiembre, y bueno, a disfrutarlo, vamos a ir a pasear y hacer un par de salidas allá. Exactamente, por lo general siempre se gana, así que dejamos bien puestos a San Fernando. Hemos ganado en Tejo las disciplinas en categoría mayores, en categoría damas y caballeros mayores y bueno, malos acompañantes, pero vamos, un lindo grupo que normalmente estamos siempre unidos. Vamos a ir de un viaje a Mar del Plata, yo gané un concurso de narrativa. Y bueno, hoy se está concretando gracias a la intención de poder llevar a toda esta gente a Mar del Plata. Llevamos más de 115 personas de San Fernando a disfrutar de cuatro días en Mar del Plata con todo el hospedaje completo y allá con salidas, no solo una actividad de llevarlos a Mar del Plata, solamente, sino allá a organizar salidas, van a ir al acuario, van a ir al puerto, van a tener comidas en el puerto típico, a paseos. La verdad que, bueno, contamos con todo el apoyo del municipio que está llevando los minibús para poder trasladarnos allá. Estamos muy contentos de seguir trabajando para nuestro pueblo de San Fernando.